Hola, ¿qué tal mis amigos fraganceros? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal. Esto huele con madre, huele con madre. Y bueno, dale like a la campanita, vamos a llevar a otro video más y los saludo desde el corazón de acá, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde estamos padeciendo un problema ecológico de medio ambiente, de calentamiento global, llámenlo como ustedes gusten, pero no tenemos agua. Entonces vamos, hago un llamado y una invitación a toda la gente que se sume a la solidaridad de cuidar un poco el agua. Vamos a racionalizarla y sobre todo vamos a economizar, vamos a reciclarla. Les invito a reciclar el agua. Y hoy mi programa viene precisamente en el agua, las lociones de agua frescas, las que huelen no son invasivas, no son para 5, 6, 7 metros, son aguas de toilette, son perfumes que nosotros les llamamos agua. Vamos a ver, pero antes de empezar, miren nada más lo que me encontré. Mi frasquito de Versus. Más de 25 años tiene este Versus de Versace. Si ustedes recuerdan y tienen más o menos alguna juventud acumulada como yo, bueno, pues se van a acordar de este perfume de Versus. Ya bastante, bueno, lo guardo con aprecio. Ojo, lo guardo por dos cosas. Una, para que los cloneros o la gente que se dedica a la piratería no los reuse, no los rellene y los venda como originales. Entonces, no, yo los guardo o en su caso, pues trato de romperlos para no dar pie a que los mal usen. Este tipo de frascos. Bueno, pues vamos a empezar primeramente con esto de eucalipto. Si te gusta el eucalipto, esto es una preciosidad. La verdad, este eucalipto ya se me está acabando, ya es lo último. Esto es, yo lo uso como aromaterapia, lo uso en la noche antes de dormir. Este es un agua bellísima de Toilet, bellísima. Es realmente, viene un 90% de su aroma, es eucalipto, menta y muy, muy bueno. De un low cost, lo conseguí en un low cost de Estados Unidos. Me pareció muy económico y además con un aroma bastante agradable para la aromaterapia. Me gusta, no es invasivo y como les comento, es bastante low cost. Abusón es una empresa de París que se establece en Estados Unidos con perfumes de low cost, o sea, muy económicos. Bueno, pues ese es el Abusón, Flyer se llama. Y esto es agua, pero de océano. Agua de mar, agua salada, de caracoles, agua de, ¿qué les puedo decir?, de arena, agua con arena, con sal, con tequila, sal. Todo eso se acumula en este espacio. Y es de la Samba, la Samba de Tommy Bahama, es una empresa que hace las, aquí está, mira, mira la palmita. Esta es la palmita. Es una empresa que hace exclusivamente lociones para playa, mar, alberca, días de campo. Que huelas a esto marítimo, a que huelas a velero, que huelas a barco, que huelas un poco a andar surfeando. Ese tipo de aromas de surf, esto es lo que huele. La verdad, vale la pena. Está inspirado en la de Crete Virgin Island Water. Bellísima. Virgin Island Water de Crete te va a costar 250, 300 dólares. Y esta es un love cost también bastante, bastante económico. La vas a distinguir por estos mecatitos de los veleros, mira, nada más. Y además, por la palmita. ¿Ya la viste? Muy bien. Bueno, pues si eres también fan de Agua de Gio, pues yo te voy a presentar, y no tienes para comprar Agua de Gio, pues yo te voy a presentar esta, que es de Armaf. Ustedes saben, Armaf es una locura, es una, es una empresa que hace bombas de aromas impresionantes. Y esta es Agua de Gio, la versión de Armaf, sí, que es un love cost bastante, bastante bueno. Lo puedes conseguir menos de la mitad, y la verdad, tiene un performance bastante buenísimo. A mí me encanta, me encanta, sí. Y trato de usar una o dos veces por semana en verano, porque también su aroma en mi nariz como que, híjole, a veces es demasiado invasivo. Por eso es que vas a tener muchos cumplidos, y además te va a dar, pues una longevidad, más o menos como de 5 o 6 horas. Y además, pues unas estelas como de 5 metros, más o menos. Pero es bastante agradable, es la Blue Home de Armaf, y es una inspiración a la Perriellis, la Red, a la de, también esta, cuál es la de David Off, de Cool Water. También podría ser la de Gio, Agua de Gio. Sí. ¿Recomendable? Sí. Bastante bien. Y bueno, pues una de mis consentidas de las aguas que más usé en verano del año pasado, porque esta, ahora sí que muy triste, porque ya se me acabó. Es nada menos que la Dolce Havana Blue Light. Esta es una, es un amor esto. Esto es una morraza. De veras, de veras, amigos, esto es un amor. De veras. Bueno, obviamente está arriba de 70 dólares esta, esta inspiración. Y bueno, y además su presentación de cajita, no sé si todavía esté con aterciopelado color gliss, es la Blue Light de Dolce Havana. Una agua preciosa italiana, bellísima. Y bueno, pues saben que me encontré también, ustedes saben que Armaf, que es de mis empresas favoritas en la perfumería, y una de mis favoritas es la Bestia Negra, ¿sí? Que es la Crea Ventus, más o menos. Uy, que me da 12 horas de longevidad, 12 horas. Lago la camisa y todavía huele a esto. Bueno, pues me encontré el agua, el Body Wish. Esta, la verdad, vale, vale mucho la pena, porque si no quieres usar directamente el perfume en la noche, para ya que estés con tu parejita, con tu pareja, y este, y disfruten los dos. Es tan mezclada, híjole, bellísima. La verdad, es un agua bastante, bastante bonita. Es un accesorio que vale la pena, te lo puedes conseguir en menos de 20 dólares. Y este, muy padre, bueno, pero es un agua para andar en casa, tal vez, para hacer este, por ahí un día de campo. Y no quieras usar la loción, la Bestia Negra, que es esta, bueno, pues usa, puedes usar esta agua bellísima. Y bueno, y por último, termino ya con esta oriental, que es la Isimiyaki. Esta agua es un agua perfecta oriental. Isimiyaki, más de cuatro décadas haciendo perfumes. Imagínense, para un hombre bastante, bastante ejecutivo, sofisticado, pero que es un domingo de familia, de ir a los caballos, al polo, a jugar un poco de dominó con los amigos en un jueves de verano. Bueno, esto es 23 o 25 especies están aquí acumuladas. Cítrico 100%, frutas japonesas, pero también una mezcla de especies como cilantro, romeo, la menta, y obviamente la almizcle. La almizcle también es otra de las aromas que lo va a disfrutar en la intimidad tu pareja. La verdad es increíble esto. Esto es bellísimo. Bueno, pues aquí les dejo estas aguas que puedes usar, unas opciones más en verano. Bueno, no sin antes decirles que si estás por acá, por el norte de México, pues bueno, cuida un poquito el agua. Y vamos a hacer un esfuerzo todos por hacer, por reciclar, reciclar el agua. Les mando un fuerte saludo, dale like. Y gracias a todos los que me han hecho observaciones de mi canal, que a veces me equivoco en las lociones. No crean que también hacer un video no es nada fácil. Y los hago muy natural. Yo no los ando editando, ni les ando poniendo y quitando y poniendo florecitas aquí y allá. No, no, no. Yo los hago naturales, así como me salen. Entonces, a veces me equivoco, si a veces me equivoco también. Pero les mando un fuerte abrazo a todos mis seguidores, ya de Estados Unidos, de Centroamérica y de España. Mando un fuerte abrazo desde México. Chao, nos vemos en la próxima.